¡Suscríbete al canal! Chimichurri te da emoción, en la mañana pura vida son Las risas suben sin parar, cada semana vamos a empezar ¿En qué momento? Eh, bueno El quinto escalón Uno cuando arranca con algo de la nada es tipo Bueno, y vamos viendo, y vamos yendo, y vamos no sé qué Y terminamos ya en el quinto ¿Ya se sienten más cómodos? No Ya venimos más relajados igual un poco Al principio era como... Yo estoy medio incómodo todavía Está bien A mí la verdad no me deja muy tranquilo todavía todo esto A ver, sentate un poco Bueno, sí, a mí te va un poco No, puede ser el asiento puede ser La retiraba abajo Sí, sí, sí La verdad es una poronga No, la verdad es una poronga No, todo mentira, todo mentira La verdad es que lo estoy disfrutando ¿Ustedes qué onda? Todo mentira ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo la bailan? Muy bien, ¿saben qué me di cuenta? Que nunca pusimos la canción entera de este programa Ah, ¿la escuchamos? Siempre tenemos como el principio Que es como la apertura Pero esta es una canción larga, entera de este programa Y creo que estaría lindo que la escuchemos Dale En este programa Está al igual que esta La operación técnica y táctica de este programa Nos saluda ahí Nosotros lo saludamos No sé si tiene a mano la cortina No, no, la tenemos acá, querido Ah, querido, por favor Disculpame, disculpame ¿Escuchamos? Tienen que escuchar bien Ustedes saben la letra Desde la mañana empieza el show Con estudio trabajo Viaja al sol Jimmy Joy levanta todo día Una vez por semana alegría Todo el día De los 11 y media reír Las risas nunca van a desistir Se siente el ritmo en el aire Dale, perri El programa La risa no falta Y el TikTok En la mañana pura mirazón Las risas suben sin parar Cada semana vamos a empezar Arriba ¿Qué hace? ¡Mucho padre! Sigue ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! Con alegría y diversión Celebremos juntos cada canción ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! Linda, 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 linda. La podemos dejar medio en loop de fondo, ¿vale? Sí, un ratito. Ahí queda, un ratito queda de fondo. Ahí va, joya, joya. Hecha por la bellísima artista. Belinda. Claro. Era un hombre el que cantaba. Belía se llama. Belía. Belía, por la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué me cuentan? No se entendió. ¿Qué me cuentan? ¿Qué onda? Muy buena la canción, la verdad. Está buena. Nunca la había escuchado. Nunca la había escuchado. No se sabe una estrofa. Llegó a una parte y dijo, ah, sigue, dijo. Yo me acabo de enterar que la canción sigue. Pasa que como la usamos para la intro, yo me quedé con que terminaba donde era hasta la intro. Pero bueno, nos pueden seguir en las redes sociales como arroba estoechimichurri. Ahí tienen el hashtag, hashtag chimichurri. Y el número de teléfono que a Kevin Donofrio le encanta decirlo. ¿Cuál es el número, Kevin, para que nos puedan escribir? Es 2-2-2-0-0-6-0-3-0-3-1. Ay, sí, pero lo decís de una manera distinta, mi amor. 2-2-2-1-2-0-0-6-0-3-1. Yo lo diría... Es 2-2-1-2-0-6-0-3-1. Yo diría 22-1-2-0-6-0-3-1. No, 1-1-2-0-0-6-0-4-1. Yo soy de otra generación. Ah. Ah, aguantá. ¿Qué onda? ¿Qué hicieron el fin de? ¿Vos festejaste tu cumpleaños? ¿Yo festejé mi cumpleaños? Yo estoy tartamuda. Sí, estás como me... ¿Pero viste? Ellos... ¿Viste qué es eso? ¿Tienen que hagamos una vocalización antes de arrancar? ¡Vetejate! Pero de verdad, chico, a veces tartamudeo. Vamos a hacer una respirata, una respiración. A ver, vamos a calmarnos. No, que de verdad... Tomamos aire por la nariz. Respiramos, nos imaginamos un paisaje semicaluroso, unos 25 grados, una corona ahí al costado de la playa. ¿Una corona? Entra pasando un chabón que grita ¡Ay, churro! ¡Ay, churro relleno! Muy bueno. Y vamos de a poco, entonces, liberando todo tipo de tensiones. Palito, bombón, helado. Ahora de a poquito, imaginamos como que levantamos la mano y llamamos al churrero y le decimos, dame dos, pero sin azúcar. Y el chabón nos dice, flaco, ¿para qué mierda comes churro si no le vas a poner azúcar? Y ahí, bueno, sea toda una discusión que, la verdad, vamos a tratar de evitarla en este momento. Y seguimos respirando. Muy bueno el contenido del programa, ¿eh? La verdad. Chicos, gente que nos está mirando, no olviden, carpe diem. Sí, todo pasa. ¡Ay, me re gustó! Lo vamos a seguir practicando. Y fe, 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 fe. Ahora entendemos. Festejate tu cumpleaños. Bueno, como saben, la semana pasada fue mi cumpleaños, el día lunes, el miércoles lo festejamos acá. Si no vieron eso, vayan a ver el cuarto programa de Chimichurri, vayan a verlo, que está muy bueno. Ahí vengo. Sombramos la velita, estuvo el mago, Nico Gentile, se va. No quiere escuchar sobre mi cumpleaños, estuvo Nico Gentile la semana pasada. El programa está muy bueno con trucos de magia y lo festejé día sábado y día domingo. Día sábado con amigos, que estuvo muy bueno. Pero pará, porque te trajimos un presente. Tenemos un regalito para vos. No piensa que somos tan amigos de mierda, te compramos algo. Amigos de mierda. No tiene cambio. Llegalo en vivo. Esto no lo sabe él, ¿eh? O sea, si no te gusta, no lo digas. No hay chance de cambiarlo. Es ropita, tampoco tanta cosa. Amo el verde. Hay una tarjetita. Muy bien. Bien, pegamos el primer paso. Ah, miren lo que... Para Kevin, de tu chimichurri con amor. De nada. Abrazo grupal. Después de la prueba, ¿sabés? El tallecito del topsito Sunday sale un millón 500 mil. Que se saque todo hasta la corbata, que se saque todo. ¿Vos usás medio apenas oversized? No, no. Vos usás bastante todo talladito. Bueno, fíjate. Uno oversized le va, ¿eh? Va a ir bien. Ahí estamos. Mirá la parte de atrás, muéstralo. La marca no nos está auspiciando, pero bueno, le queda chivo por las dudas. Está buena, ¿no? Está linda. Sí, tiene blanco, negro y verde. ¡Ay! ¡Bárbaro! Listo. Hermoso. Che, lo dimos todo. Lo hemos dado todo. Y más. Gracias. El día sábado, con mis amichis, jugamos al bingo. Muy bueno. Estuvo muy bueno, la verdad, ¿no? ¿Les gustó a ustedes? Ay, sí. Romano vino porque no podía, pero los chicos vinieron. A punto de ganar y me ganaron de mano. Encima había premios, había medias, vino, chocolates. Eso estuvo bueno. En la invitación obligué a mis amigos, como les puse, bueno, como obligación traer un premio para el bingo. La verdad que re bien. Adivinen si llevé algo. Chicos, yo no sabía eso. Que había que llevar un... Yo caí. Pero salió en el boletín oficial arriba. Literalmente. ¿Cumpleaños? Literalmente, lo firmó el presidente, todo. Yo sabía que había que llevar un algo. Che, ¿vos ganaste algo? Yo me fui antes. Vos sabés que fui el primero en ganar porque hice línea en el bingo. Hice línea. Ah, cierto, yo estaba. El milica, ¿te llevaste? No, me llevé el Cadbury de yogurt, que es de mi chocolate favorito. No, yo no puedo con eso. Caviar. Ay, no, a mí me da mucha impresión. Son dos cosas que no entiendo, no las entiendo juntas. ¿Qué cosa no te gusta? El Cadbury de frutilla, de yogurt. ¿Es un chocolate? Ya sé, pero no entiendo el yogur de frutilla con chocolate crujiente. Riquísimo. No puedo. Igual es muy empalagoso ese, para mí es muy empalagoso. Me encanta. ¿Qué otro había? No, milica. Había milca orio, había Koffler, había varios. Esa verdad es que estuvo muy bueno, comimos un montón. Había bastante comidita. La pasamos muy bien. Y al otro día después tuve el cumpleaños familiar, que ahí por suerte hubo, por primera estuve como catering, tipo hubo catering. Pero contá que terminaste tu living. Ah, bueno. Estaba de tus seguidores. La cosa es así. Yo soy una persona como que me gusta que la casa esté bien. Para los que no me conocen es como que yo tengo la cuenta de que vine al rescate, donde hago reformas y todo. Entonces yo dije, necesito que mi casa esté un poco decente. Y empecé a pintar ventana, todo, pinté todo en días, básicamente. Y fue como, bueno, lleguen y está todo muy lindo. Fue medio caótico, pero cuando llegó el momento de mi cumpleaños fue como, ok, está todo lindo. Ahí, terminado. Había una de las habitaciones que estaba explotada de basura, que fue como, esta está clausurada. Pero la verdad que muy bien. El otro día vino mi familia. Mucha de mi familia vino por primera vez a mi casa. Mirá, ¿y qué les pareció? La verdad que re bien, obviamente, les pareció como muy grande. Fue lindo. Tiene tres habitaciones. ¿Cuántos familiares fueron? ¿Cuántos primos tenés? Al final hubo una parte de la familia que faltó, éramos, creo que éramos 18. En cuanto a familia, siempre es la familia de mi mamá. De mi papá vino mi tía y mi tío. Pero de mi mamá casi toda la familia. Todo el living completo. Sí, sí, estaba todo. Pero nosotros también usaron el sillón bien, o sea, estábamos cómodos. Muy cómodos el sillón de Kevin. Mis primitos me encantaron, tienen tres años. Ahí tú y Joaquín, que iban al balcón y decían que estaban jugando en el patio. El balcón era así, miniatura. Y ellos decían, bueno, estamos jugando en el patio. Y después, bueno, se me subieron por todos los sillones, que ahí yo estaba tipo como... Por favor, no. ¡Uy, quieto! Ese sillón, no, no suena locura ese sillón. Es hermoso. Pero la verdad que la pasé muy bien, con mucha gente, y estuvo buena. Vale la pena, como todo el trabajo que hice antes, porque ahora tengo muchos videos para subir. Ay, qué bien. Así que feliz. Un lindo cumpleaños. Qué lindo. Está nuestra productora afuera, así que alguien le va a tener que ir a abrir en ese momento. Ay, yo no me voy. Yo no me canto. Yo no me canto. Valigüe, listo. Valigüe, valigüe. Ahora mismo el avión está sin piloto. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿En picada o sobrellevando el vivo sin término? Espere, 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 hay un mensaje de Gano. Dice, la última familia no peleada entre todos es la de Kevin. No te creas. No te creas. Se saca. Hay parte de la familia que no vino porque estaba parte de la familia. Claro, como una parte de la familia va y otra. ¿Vieron que eso repasa? Tipo, bueno, tengo a mis familiares que se pelearon. ¿Tienen despasa? Y tenés que hacer dos eventos. Tipo, uno con la parte de la familia. No, eso no me pasa. Porque querés hacer todo. Tampoco porque en mi familia somos cuatro. No, los míos algunos fingen mucha demencia. Ok. Como que bueno, vamos. Flaca, llegá cuando quieras. No, no. Un aplauso para Flor Bertino que se hace presente acá en el estudio de la GAUCHO. ¡Despedida! ¡Despedida! No vas a cobrar el aguinaldo aunque no cobres ni sueldo. Ni las negrías van en vivo. Perdón, gracias. Que cuenten LAMFAMILIAR. Hay mucho LAMFAMILIAR. Flores está abajo. Pero bueno, no sé si da a contarlo. Es denunciado. ¿LAMFAMILIAR? Pero sí, sí. En mi familia hay mucho LAMFAMILIAR. ¿Vos está? Si son 18, yo creo que... No, es que en realidad seríamos unos 24. ¡Uf! Más, sí, unos 26. ¡Claro, son muchos! Todos, sí. Obvio, siempre pasa. Che, ¿y en fiestas, año nuevo, tipo, se juntan todos en la misma mesa? Depende. ¿Vas por tu cumple? No, hay veces que sí, nos estamos juntando últimamente. Pero bueno, las fiestas a veces salen medias-medias. O hay personas que ponen siempre la casa, capaz para Navidad y después para Año Nuevo. No ponen la casa, entonces Año Nuevo se hace en otro lado. Yo justo vengo teniendo... Mis Años Nuevos vienen siendo los peores Años Nuevos del mundo. Tipo, hace tres años... Mirá. Que en uno tuve, me parece que medio COVID. En el otro, no me acuerdo con mi vida pasado, y en el del año pasado... ¿Cuál del año pasado? No, del año pasado no. El ante año pasado. El ante año pasado tuve una infección en una muela. Mirá. No pude... Fui a la cena Año Nuevo, estuve una hora y me tuve que ir y pasé Año Nuevo con gran hermano. ¡Bárbaro! Buenísimo el plan. El suegro de mi tía me había hecho, como que era medio brujo, y me había hecho con un hilo que me lo puso en la muela infectada, y prendía a fuego el hilo y tipo, el fuego era como que se quemaba y eso me curaba. Yo estaba el otro día igual muerto con toda la cara hinchada y tuve que ir a sacarme la muela. Lo peor. O sea, fuiste a sacarte la muela. El 2 de enero fui y me saqué la muela. Yo amo sacarme muelas. Bueno. El ánimo arrancó. Yo me saqué las cuatro muelas de juicio, dos de arriba primero, después las dos de abajo en dos años diferentes, y fue lo mejor que me pasó en la vida. Pero, no, no. No, yo fui a sacarme. ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? A mí yo tenía la sensación. ¿Cómo te va a gustar sacarte la muela? Se me cayó. No, o sea, yo lo que me pasa es que tenía constantes dolores de cabeza, muy fuertes, y cuando descubrí que eran las muelas de juicio, dije, sacamelas. Y cuando me las fui a sacar, primero me encantó la anestesia. Me encantó. Me gustó mucho que me inyecten la anestesia, no sentir nada, y me gustó que me sacaron la muela como con una palanca. Tipo, la pusieron y hacían, yo escuchaba. ¿Te tiran volata a plaza en la cara? Sí, pero las de abajo me las sacaron con una cosita que hacía tiki, 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 tiki. ¿Ah, qué tipo? ¿Palanquita? Palanquita. Y escuchó como el... ¿Y salió? Ay, cuando sale. No, qué horror. A mí me dijeron. A los cirujanos, los abracé, al médico, le decía, te amo, gracias. A mí como una pala, y me la dio y me la llevé de recuerdo mi muela. Ah, y yo tengo las cuatro también, las que me sacaron, literal. Las quiero hacer tipo... Sí, me la llevé. A mí, yo me la saqué primero de junio del año pasado. Me recuerdo la fecha. ¿Qué se acuerda de la fecha? Porque es locutor, seguro que... No sé si tiene tanto que ver con eso, pero puede ser. Y cuestión, yo fui con la radiografía y le digo, che, estoy para la extracción de las molas de juicio. Y me dice, mirá, vos acá tenés como para que te saque las cuatro. Dice, ¿no querés matar dos pájaros de un tiro? A mí me dijeron eso, porque si no, no volvés. Si no, no volvés. Y me dijo eso, tipo, es muy probable que... Roma, sácame otra, sácame otra, otra, otra muela. No hay la quinta que me pueda sacar. La palita, la palita. Gabriel, la anestesia es un viaje de ida, recomiendo. ¿Quién mandó eso? Un amigo. A Viero. Bueno. Chicos, no. Pero, ¿qué encontrás? ¿Cómo un placer culposo ahí en la anestesia? No, o sea, yo nunca tuve ningún... Ay, toco madera, toco las tetas, todo. Nunca tuve ninguna fractura, nada. Nunca tuve caries, no sé. Tengo la dentadura perfecta. Y hubo algo de la sensación de sacarme un peso de encima. Me pasó lo mismo. Claro, y no me tuvieron que coser, nada. Simplemente ahí que fue como... Yo la pasé muy mal. Yo parí, teniendo que dormir con gazas, porque te ensangrenías. Yo me acuerdo que tuve que estar dos días durmiendo en el sillón de mi casa y me ponía, dormía con las patas sobre la mesita que tengo enfrente del sillón porque tenía que dormir sentado, porque ¿qué pasa? Ah, bueno, sí. La presión, si dormís acostado, hace que te sangre más. No, iba a ser un bardo. Deja, deja. Iba a ser un bardo. Pero bueno, contanos si a vos te sacaron las muelas al... 2-2-2-2-0-0-6-0-3-1. ¿Qué podemos pedir a la gente que nos mande audio? Que me encanta recibir audios de la gente. Hoy yo tengo una columna que va sobre... Ahí pedimos el audio. ¿Querés ya pedirlo? No, para mí lo podemos ir pidiendo. ¿Cuál es su sándwich favorito? ¿Cuál es tu sándwich? ¿Cuál es para ustedes el sándwich favorito? El de Milán, no. Su sándwich favorito. Tipo, ¿cuál es para ustedes el lomito, el, no sé, puede ser este uruguayo que no me sale, el... Ay, se me fue el nombre. ¿El uruguayo? El chivito canadiense, por ejemplo. O sea, puede ser cualquier tipo de sándwich, no necesariamente argentino, pero sí es la idea que digan cuál es su sándwich favorito. Todos vamos a decir. Entre panes. Entonces, les pido, gente, ¿cuál es tu sándwich favorito? Al 2-2-12-00-60-31, mandan audio, foto, lo que quieran, ¿cuál es tu sándwich favorito? Y lo vemos porque Candy trajo una columna sobre eso. Trajo una columna de historia. De historia sobre... Si hoy no se cagan de hambre mientras hablo, a diferencia de lo de Netflix la otra vez, ahí sí que, nada, ya es porque desayunaron muy bien. Pero hay algo que también les quería decir, porque en este programa, al estar en el quinto, ya tenemos cuatro ediciones anteriores. Las pueden ir a ver al canal de Gaucho Stream. Las pueden ir a buscar. La semana pasada hablamos con un ilusionista. Hablamos con Nico Gentile. La verdad que estuvo buena la nota. Estuvo muy bueno. Nuestra primera nota. Increíble. La pueden ir a revivir ahí al canal de YouTube. Muy divertido. Creo que nuestras caras eran tipo... Volvimos a creer en la magia. Cuando saca la carta, una carta que no la voy a decir porque tienen que ir a ver. La saca del culo. Porque él dice un número. Sale ese número y yo le dije, ay, yo pensé en tal número. Y Renata dice, a ver qué tengo por acá atrás. Yo no entiendo. Y saca la carta. A mí, cuando llegué a casa, a un mes lo planearon. Le digo, no, ¿cómo vamos a planear eso? ¿Cómo vamos a planear eso? Pero por favor... ¿Nadie lo vio en cámara lenta a ver si se veía? No, yo... No, no quise mirar. Elijo creer. Elijo creer. O sea, obviamente en algún momento vos dijiste ese número y agarró la carta y se la guardó. Pero ¿cómo lo hizo? No lo sé. ¿Cómo lo hizo? ¿Y el orco y la virgen sabe? Mi fin de... Ay, chicos, hice demasiadas cosas este fin de semana. Primero tengo una denuncia. ¡Epa! La película del Guasón. Una verga. El Risas. Chicos, el Bromas. El Bromas. ¿Qué onda? ¿Alguien me podía avisar que era un musical? ¿Es un musical? ¿Es un musical? Tengo que decir algo con eso. Voy a decir algo con eso. Y es que hoy en día todos los musicales, hace ya creo que dos años que se está haciendo que en los trailers no muestran las canciones porque sabemos que en los musicales los va a haber menos gente. Entonces en los trailers deciden no poner las canciones para que la gente piense que no es un musical y cuando llegás te la meten entera. ¡Epa! Toda la canción. Como cuando pasó con Charlie y la fábrica de chocolates, pero la de Timothy y Chalamet. Entonces igual... ¿Era un musical también? Mirá, no lo había visto. Tengo otro dato que decían que el director de la película cuando hizo la 1, que fue furor. Le dijeron, sí o sí vas a tener que hacer una segunda y la hizo medio sin gana. O sea, no sé si sin... Datos, TikTok. Fuente, TikTok. Peor de la sonda. Datos, vainerea. Sí. Fuente. Pero dijeron como... Escuché eso. Como que dijo, así, ¿quieren? Toma, musical. De la nada, el guasón está re en una y no sabe. Tipo, ¿qué hace, señor? ¿La viste en inglés o en español? No, en inglés. Pero... Yo me paro y me voy a la sala. Con agua nos dormimos. Estábamos así. Nos dormíamos. Y algo que pasa también es que para esa película se hicieron tres finales posibles y después se elegía cuál quedaba y dicen que es Joaquin Phoenix, ¿no? Joaquin Phoenix, sí. Como que dicen que no le gustó el final que quedó. Como que a él le habían apalabrado otro final. A mí lo que más me gustó es el final. Ah, bueno. A él, como que dice la gente que a ni a él ni a Lady Gaga como les gustó el final. Y a Lady Gaga, hechos están increíbles. Yo veía las entrevistas esas que se hacen tipo rueda de prensa antes de los estrenos y vi que en un momento les preguntan, che, ¿y a ustedes la película? Y se miran. Digo, meh, meh. Ah, no les gustó. Es que chicos, no saben lo que... Aparte, me dio mucha gracia porque en el cine estaba la gente mucha expectativa. Empezaron a cantar el primer tema y todos, bueno, Lady Gaga la rompe, buenísimo. El segundo, bueno, de una. Ya el tercero era tipo, empezaban a cantar, pero la concha de la lora gritaban todos. ¿Así? ¿La gente ven tanto? Te juro. A mitad de película estabas, no sé, decía algo, no sé. Y miraba y empezaban a cantar todos, pero la puta que lo parió, gritaban todos. No puedes cantar de nuevo este señor. Es lo que tiene la nueva manera de hacer estos trailers que pasó también, ahora me acuerdo, cuando se hizo legalmente Rubia. No, mentira, Mean Girls, pero con René Rapp, el musical, que en el tráiler no te mostraban que cantaban y era el musical, o sea, es obvio que van a cantar y en el tráiler no te mostraban ninguna canción para que también la gente lo vea y después, sí, es algo nuevo que se está haciendo ahora, que es como no mostramos las canciones porque sabemos que los musicales venden menos que una película común. Entonces claramente fue eso. Son los bulineados del mundo del cine, los musicales, la verdad. A mí me encantan. A mí me gustan, pero es verdad que hay algo que te saca de onda totalmente, que es cuando empiezan a, o sea, como que no puedes seguir el hilo de la historia porque... Es muy poco orgánico. Es muy poco orgánico. Sí, yo creo que con las segundas partes a veces es mejor saber decir adiós, porque saber decir adiós es crecer. Sí. Y con nuestro filósofo. Me pasa mucho esto de agarrar y querer como meter segunda parte por el boom de todo y nada, me parece que acá lo del Joker sin haberla visto, ya viendo que en cines, en todo, vos acá diciéndolo. No, no. Como que fue una recagada al punto de ya claramente como que nada, la primera va a quedar allá arriba y la segunda probablemente la gente ni se acuerde que existió. Sí, sí. Actuaciones 10 de 10, hermoso. Y tuvo un presupuesto, 200 millones de dólares tuvo. No, bueno. Lavado de... Ah. Un montón. Yo tengo una película que no se van a arrepentir de ir a verla. A ver. ¿Cuál? Está en El Gomón. Ah, mirá. Me queda cerca el laburo. Y yo actúo en ella. Ah, la mierda. Me encanta. Mirá. ¿Por qué no lo hiciste? Íbamos a verla. Porque ahora va a estar en El Gomón, en cartelera. Se llama Bajo Naranja. Yo fui a la van Premier. Porque actúa. Porque soy parte del aranjo. Y fue muy, muy divertido. La verdad que es una película hermosa sobre un yankee que el director de la película es el personaje principal. Él no pensaba actuar en la película. Y de pronto... ¿Y qué pasó? Y se llama Michael Taylor Jackson. ¿Qué? ¿Él se llama así? ¿Qué? Michael. Melee Bobby Brown. Ojalá tener ese nombre. Sí, increíble. ¿Es de acá? No, él es yankee. Ah, claro. Es estadounidense. Y, claro, vino a estudiar artes acá de Argentina. Se enamoró de Argentina. Bueno, volvió a Estados Unidos, qué sé yo. Volvió y hizo su ópera prima, que se llama Bajo Naranja, es sobre un yankee que cae a Argentina buscando a Hipólito Bullard, que es un pirata argentino que existió realmente. Mirá, ¿pirata del asfalto o pirata tipo allá en Río de la Plata? Pirata del asfalto. En Río de la Plata te va a ver. No, un pirata del 1500. Un pirata, claro. Y se cruza con un grupo de anarcos, artistas, gente que habla del poliamor y del teatro y qué sé yo, que son el elenco conformado por Jean Luz, Belgati, Sofía Gala y Vera Espineta. Ah, ¿trabajan ellas? Sí. Mirá vos. Está muy, muy buena. La música es impresionante. Mirá que bueno. Y bueno. ¿Y tu personaje cuál es? Yo soy una militante, se llama Gaby, que interactúa con él un par de veces. Es como la historia de amor heterosexual que no es. Ok. Y aparezco en un momento y la gente se ríe mucho en el cine. Bien, una jijiada. Una jijiada. Soy el guasón. Ah, era eso. Y canto, canto. La versión argenta. Pero bueno, vayan al gomón, vayan al gomón que necesita que la gente vaya a verse en argentino. Sí. Y bueno, fui a la van premier y, ay chicos, qué lindo es asistir a una van premier y que me saquen fotos. Experiencia 10 de 10. O sea, hablale a la cámara a una persona que nunca en su vida fue una van premier y decirle tu experiencia desde el lado de la actriz. Vos vas a una van premier. Era fantino el chaval. De una peli a la que fuiste parte, tanto detrás de cámara como adelante. Y es una fiesta, o sea, es re lindo. Sobre todo cuando la hacen tan amena como hicieron la de Bajo Naranja. Yo me sentía ahí con los flashes. Y llegué a mi papá y mi papá estaba re emocionado. Qué lindo. Me sacaba fotos todo el tiempo. Yo como que pseudo lloriqueaba. No sé, estaba como muy emocionada. Y fui con mis amigas de secundario. ¿Qué fue? Ay, qué lindo. Pero vos la tenías re escondida, no nos contaste nada. De la nada, ¿qué vestido me pongo para ir a la van premier de una película? Yo tipo, ¿en qué momento? Yo cuento todo. Yo cuento todo. El tema es que, nada, esto lo grabé en 2021 y todo tarda. Sí. Pero bueno. Nada. Qué lindo. Para la gente que tal vez está escuchándonos y no tiene tanta idea de proceso de producción. Es normal, ¿no? Que uno graba tipo un año y sale año, año y medio. Sí, sí, obvio. Hay una postproducción que tarda bastante. Claro. No, yo porque me doy cuenta que mucha gente empieza a ver después, tipo, entrevistas en el momento. O sea, que se hacen a nada de que se estrene. Pero claro, la película, la serie tal vez se grabó en eso, 2021. ¿Y qué onda todo este tiempo? Tipo, ¿a vos te mantienen al tanto? O sea, yo nunca participé de una película, por eso. Yo les produje la fiesta de, como del fin de, como, no sé. ¿Fin de rodaje? Sí, la fiesta en realidad era por el Bafisi. Ellos estuvieron en el Bafisi y la fiesta del fin de Bafisi la produje con una amiga. Y les armamos toda la fiesta, todo el mundo de la película, la escenografía, todo lo llevamos al espacio de la fiesta. Entonces era una fiesta performática. Vos entrabas y estabas dentro de la casa de los personajes. Ah, buenísimo. Sí, eso lo hicimos en abril de este año y, bueno, nada, produzco fiestas. Sí, está buenísimo. Fue como mezclar los dos mundos. ¿Querés tirar algún otro chivo? ¿Ya que estamos? El 25 de octubre está la Alter B fiesta de Halloween, que, bueno, es la anteúltima de un periodo de quien sabe hasta cuándo, porque vamos a terminar. Vamos a poner pausa, porque decir adiós es crezante. ¿De qué nos disfrazamos? Ay, que nos manden, que nos tienen ideas de disfraces también. Es buena. Todo querían. Sí, a todos. Gente, ¿por qué nos arma en el programa también? Pará, yo me quedó la duda, porque vos estabas hablando de que fuiste al cine y todo, pero tu fin de tu vida independiente. ¿Qué más pasó? ¿Empecé a trabajar y terminé el mismo día? Es positivo, es positivo. Fui a una prueba de trabajo, me habían ya, tuve una entrevista, todo divino, el lugar, buenísimo, jajaja. Claro, en la entrevista me dijeron algo que después no era. O sea, era y no era, o sea, sí, me dijeron que eran ocho horas de trabajo y cuando llego eran turnos de diez horas. No, mía. Entonces fue como, no me da la vida, hermano, no puedo con esto. Y encima que no se les cae una banqueta, o sea, recepción, toda empilchada, divina, maquilladita. Yo sé dónde estabas, es la recepción encima que es chiquitita así, la puerta gigante que se entra un viento, te morí. Y el restaurante, atrás de todo, tipo, al fondo, al fondo, al fondo. Y yo sola, parada, todo bien, chicos, pero tirame una banqueta, negro. Una banqueta. Me tocó estar en la misma posición para un evento. Claro, sí. Caminaba por las paredes. O sea, real, caminaba por las paredes. Y encima que si agarrás el celo un ratito te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿O no? Sí, no, eran piolas. O sea, la verdad que eran piolas, pero no me sentí, o sea, no era el tipo de trabajo que buscaba tampoco tantas horas. El nuevo trabajo, Flor. Hola y chau. Hola y chau. Es que es real, ¿verdad? Literal. Como están los graves, ¿eh? Como llegué me fui. Págame el día y me voy. Hola. ¿Y te pagaron el día? Sí, me pagaron el día. Me hiciste acordar al personaje este de, ay, ¿cómo se llamaba? Hay una serie que estaba en Nickelodeon. Bueno, que era uno que entra, tipo, como que entra por una puerta, entra, deja el sombrero. Ese, no, ese es el abuelo de los Simpsons. No, ese es el abuelo de los Simpsons. Pero hay un personaje que era chiquitito. La vida loca de Rocco. Algo así era. Sí, 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 sí. Ahora, ahora lo voy a buscar. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo lo voy a buscar. Y después, bueno, nada, pasó eso. Invité amigos porque me mudé, entonces, ¿qué tengo? Un piojo. Un piojo. Una liendra de acá arriba, mía, no sabía lo que hay. Ay, no me bañé, perdón. Es que hoy no me bañé la mañana. Me baño siempre antes de venir y hoy no pasó. Tengo el pelo un poco engrasadito. No, no tenías una basura. No se nota. La vida moderna de rojo. Gracias, Gaby. No, invité amigos a mi nueva casita. Tienen que venir ustedes, ya les dije y no vinieron. Bueno, no podíamos. Estábamos todos a mil. Hicimos unos taquitos y la pasamos muy bonito. Así que quiero que vengan a conocer mi casa. ¿Y qué más? ¿Qué más hice? Después. Pero, pará, la vida puntualmente, así de ya estar ahí con tu novio, todo, o sea, la convivencia, todo eso, o sea, ¿te gusta? No, me quejo. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Está trabajando? La estamos pasando muy bien. No, está en proceso de entrevistas próximamente. Més que viene ya creo que. Bueno, nada, no sabemos todavía. ¿Qué momento es? Mucha mierda, mierda, mierda. Sí, pero estamos muy contentos. Es hermoso. Bueno, ustedes, bueno, vos vivís con tu pareja. Pero qué lindo es levantarse. Y ustedes no tienen pareja. Ustedes no tienen pareja, así que con ustedes no hablo. Qué lindo es levantarse todos los días con la persona que amás al lado. Ay. Ah. Es muy hermoso. Si soy Agustín, me pondría rojo en este momento. Sí. Es muy hermoso, en serio. Lo mismo digo, Jano, que me estás escuchando. Sí. Es muy hermoso. Bueno, quieren... Qué lindo es despertar con vos, Mariano. Sí, me encanta levantarme y ver tu cara ahí. En videollamada. Llegado a la almohada. Es hermoso, es hermoso. Me ponen la vida moderna de Rocco. Y abajo pone nadie. La vida loca de Rocco. Nadie. Absolutamente nadie. La vida loca. Y tu fin de semana, amigo. La vida loca. ¿Vos qué hiciste, Candi? Yo estuve haciendo la preproducción, cerrando ahí presupuestos, cositas para la próxima Olismus, que se va a venir el 8 de noviembre. Club La Octava. Ya voy avisando. Se me van guardando la fecha. Niceto Vega y Bonplan. Va a estar bueno. No puedo. ¿Por qué la haces un día antes de Michael Vivi? ¿Me explicas? Porque todos los fines... ¿Quién es Michael Vivi? ¿Bule? ¿Markel Burbuja? Yo lo pongo en estos términos. Todos los días. Es como si lo hago el fin de siguiente, está la Creenfield. O sea, siempre va a haber algo en esta ciudad como para que te opaque la fecha. Pero bueno, viernes 8 de noviembre vamos a tener la segunda Olismus del año. Y la última hasta el año que viene, que ya vamos a estar después planificando y avisando. Estuve con eso el viernes. Después el sábado me fui al cumple... No, eso el sábado. Y después de ahí me fui al cumple de Kevin. Jugué al bingo. Me gané el chocolate que me gustaba. Y después de ahí me junté con Domínguez, un amigo. Y el domingo fui... ¿Cómo se llama? ¿Se llama Domínguez? ¿Por qué no te juntaste el domingo con Domínguez? ¿Domínguez? No, porque el... Buen punto. Me junté con Domínguez, Franco Domínguez, un amigo. Le mando un besote. Ah, pero se llama Domínguez. No creo que nos esté viendo porque no consume streaming. Así que... Bueno, consumí, Domínguez. Sí, sí. Consumí. ¿De qué, no? Consumí. De la buena. Cuestión. Me junté con él el sábado a la noche. Y después me levanté el domingo. Y fui a una actividad de la facultad. Que la verdad fue bastante una cagada. Lo voy a expresar abiertamente. Y nada, el mi domingo la verdad estuve ocho horas en ese evento en los lagos de Palermo. ¿Qué tenías que hacer exactamente? Supuestamente eran tareas de producción y me hicieron quedarme junto con otros más que no sabían qué hacer con nosotros. Porque no tenían tareas realmente para que hagamos. Nos quedamos ahí paraditos en la puerta como unos pelotudos. Unos pelotudos. Unos pelotudos. Ay, qué bajón. Así que nada, eso. Y nada, ahí terminó el domingo porque a las 11 de la noche llegué a mi casa. Así que fue todo el día eso. Desde las 13 hasta las 23 anduve con eso. Pero no me quejo, la verdad. No me quejo. No veo. Todos unos pelotudos. No me quejo. Hay audios. Voy a volver a pedir a la gente. Tiene que mandar el audio. ¿Cuál es tu sándwich favorito? Al 2-2-12-00-60-31. Ya sé que la consigna es media rara. Tipo, ¿cuál es tu sándwich favorito? Siento que es de pensar. El mío yo lo tengo y es raro. O sea, a mí me gusta un sándwich muy en especial. Es pancito, en lo posible crujiente. Queso Finlandia. Uf, ya arrancó bien. Salmón ahumado. Barato, barato. Sí, barato, baratito. Un poquito aceite de oliva. Palta, palta. No, soy alérgica a la palta. ¿Qué? ¿Alérgica? Sí. Sí, o sea, no puedo comer palta, ni siquiera un granito de palta. ¿Qué te brotás? No. Me manda al baño directo. Ah, mira. Ah, mira. Sí, con fiebre de 38. Es como tocar el botón. Ah, es como tocar el botón. Es como tocar el botón. Es como tocar el botón. Y lleva todo. Y la paso mal, me sube la fiebre y todo. Es una cálida. Es una cálida. El avocado. Pero porque es muy rica. Me encanta. Es riquísimo. También puede ser albaca, me gusta. Me gusta. Pero bueno, es caro. Es caro. El mío, chicos, de milanesa. No se discute. Milanesa, jamón, queso, huevo, tomate y lechuga. Completísimo. No, mi favorito creo que es el de, tipo, carne, o sea, desmechada. Un buen sanguchito de carne. De cerdo. De desmechada. Pero había un lugar creo que le ponían, tipo, queso, todo derretido. Y con un poco de barbacoa. Vos decís como ese queso cuando lo, no me sale el tipo. No es cheddar, pero es, claro. Que la hacen calentar y después lo tiran encima. Puede ser queso de ambo. Y con un pasito bien, también calentito. Ay, me dio hambre. Qué rico. A ver, si ya les está agarrando hambre, agarrate y empezá a comer algo de fondo. Porque acá en un ratito vamos a estar hablando de los sándwiches. Y mandanos tu sándwich favorito a 2-2-2-2-0-0-60-31. Sí hay. A ver, escuchamos el de Andy y su sándwich. Para mí, sanguchito de bondiola. Sanguchito de bondiola me encanta. Sobre todo, puestito tipo la costanera o yendo a la cancha. ¿Y le pones algo? ¿Le pones chiquichurri? Le pongo criolla si hay. Si hay chiquichurri le pongo un poco también. Cebollita caramelizada, nunca le queda mal. Hermosa. Oh, sí, bueno, es el que digo de carnes mechadas, cebollita caramelizada. Qué rico, qué rico. A ver, vamos a escuchar. Vamos con el audio. El primer audio del día. A ver. Si carga. Estamos esperando. Esperen, ponen rara esta computadora. Le pedimos a los de producción, por favor, que vayan pensando qué sándwich nos van a decir. A ver, a ver, a ver. Buen día. Buenas. No tengo archivo adjunto para testificarlo, pero el mejor sándwich del mundo es el sándwich de milanesa de San Miguel de Tucumán. Te pones como cuatro milanesas, un montón de verduras salteadas, tres tipos de queso, la salsa que vos quieras. Miren, con frita. No, 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 con frita. Sale con frita. Estaba babiando, Jano. Sale con frita. Voy a decir algo. A mí, ¿verdad cuando dicen, uy, un sándwich de jamón y queso y cuando ya le mandan cuatro fetas de jamón y queso? Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Mira, sí. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Sándwich o sándwich? Sándwich. 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 Nunca digo sándwich. O sea, siempre cuando escribo en un documento o algo, por ejemplo, cuando hacía la columna, me corregía todo el tiempo. Sándwich. Pero yo le digo sándwich. Sándwich es en neutro. Emparedado. Claro. ¿Quieres comer un emparedado? Che, pero tres, cuatro milanesas. No creo que haya tanto. Son monstruosas, chicos. Sí, son muy finitas. ¿Vieron las de carne finitas, finitas, finitas? Capaz de eso. A ver, el siguiente. ¿Quién tenemos el honor de recibir? Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Mi sándwich favorito es rúcula, jamón crudo, queso y pan saborizado o un buen lomito con lechuga, tomate y queso. Va como piña. El de crudo. Saludos. Te amo, Mora. Buena. Era Mora. Hola. El de crudo, ponele manteca al pan. Uh. No me gusta el jamón crudo. ¿No? No. Bueno. ¿Te regalo? Hasta acá llegó el programa. Bueno. No, eso es una... ¿Anda cortando? Igual, paren, yo me asquié cuando viví en España, me asquié y volví y no comí por un tiempo. Perdón, me asquié cuando viví en España. Joder, yo cuando estuve ahí, vale. Cuando estuve en España, pues bueno. Yo cuando estuve en España, pues me asquié. He comido un jamón crudo que... Que te cagas. No, ¿cómo dicen jamón serrano? Jamón serrano. Jamón serrano. Un jamón ibérico. Julián serrano. Una papita de Julián serrano. Acá me pasa, Ligüe, nuestro operador. Un bodegón de Escobar rompió el récord Guinness al preparar el sándwich de milanesa más grande del mundo. Y esta noticia es de literalmente se publicó hoy. Este martes 8 de octubre no fue un día más para lo de Lucas. Un nuevo festejo de su aniversario. Bateron el récord Guinness luego de haber realizado un sándwich de milanesa de ni más ni menos que 26 metros. Chicos, son 20 flores. Estamos al pedo en este país, ¿eh? Ah, buenísimo. Igual de eso después lo cortás. No, no, te lo comí. Hasta ayer el más... Te atan de manos y de pies y ahí vas. Igual después lo cortás. Escuchan, ¿saben? Hasta ayer el récord los tentaba un lugar de Mar de las Pampas de 21 metros. Así que se la han mandado a guardar a los de Mar de las Pampas. ¿Qué es local de Mar de las Pampas? Pues yo soy aledaña. Ya te chequeo la data, dame un segundito. Pero lo de Lucas la tiene más grande. Tiene el sándwich más grande. Miren lo que es esto. A ver. ¡No! ¡Qué sándwich, eh! ¡Qué rico! ¡Ay, tengo un hambre! Contenido potencialmente hot. Último audio que tenemos. Mánden más audios. Buenas. Bueno, yo quiero contar mi sándwich favorito. Y justo ayer yo a comí en un lado que ni siquiera me lo entregaron. Así que bueno. Un sándwichito de ondiola, chicos. No hay nada mejor que eso en esta vida. Un poco de chimichurri. Y que un día al contrario. Que venga Morón Sur y nos agarramos trompadas. Se pica Morón Sur, loco, eh. Se picó, se picó y no cebolla. Dai, se llama Dai. Dai, Ana. Si estás escuchando, mandanos más audios. Sí, quiero hablar con Dai. Dai, ¿qué onda? ¿Sos es Morón Sur? ¿Qué onda? Quiero volver a escuchar el final. Está viva un poco de chimichurri. Y que un día al contrario. Que venga Morón Sur y nos agarramos trompadas. ¿Cómo vas a hacer botonera eso? Está muy bien. Venga, voy a hacer agarrón. Que venga Morón Sur. Que venga Morón Sur. Morón Sur y nos agarramos una, boluda. A ver. Te mando una. Tengo una más. Me encanta. Acá también dice Tomi Aguirre. El mejor sándwich es el sándwich vacío con chimichurri y un poco de mash. Tomi Aguirre, mi cuñado. A ver, mostrame la foto. Debe ser, ¿no? Puede ser. Tiene ahí con una gorrita. Sí. Se llama igual, es mucha casualidad. Ay, sí, qué rico ese sándwich. No, todos los sándwiches. Y vamos a ver con el de Carola Arbós. 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 Mi amiga Arbós. ¿Cómo es? Arbós, Arbós. Actriz argentina Carola Arbós. Uh. Ellos querían saber quiénes eran todos. A ver, fíjate la fotita. ¿Por qué no me cargas? Mientras le pregunto a Floria y a Ligüe, si tienen que elegir uno, ¿qué sándwiches te quedan? De vacío. De vacío. Ligüe de vacío. Muy bien. Roquefort y jamón. Roquefort y jamón. Roquefort y jamón. Roquefort y jamón. A mí me encanta. Jamón común. El que compras de paquete, tipo. Pero esos para mí son sándwiches tristes. A mí me encanta. Bueno, a la piba le gusta. La piba le gusta. Más respeto te está diciendo. Yo como que quiero que algo sea. O sea, ella tranquilamente te puede invitar a cagarte a trompadas en este momento. Para mí ese gusto es de empanada, por ejemplo. Ay, qué rico. Roquefort y jamón. Con empanada Roquefort me encanta. Vamos, con otro audio de parche de Carola. Hola, hola. Mi sándwich favorito excede del nombre sándwich porque es superior. Se llama choripán y se come con chimichurri. Sí, señor. Qué rico. Yo creo que este programa de acá a fin de año no puede cerrar algún día sin estar comiendo en un choripán con chimichurri acá. Para mí tenemos que hacer la chorifest. La chorifest. Esa. La chorifest con público acá atrás. Me encanta. Y chimichurri de varias cosas. Timo, chimichurris exóticos. Sí. Che. Che, banco. Bueno, hay que producirlo. Che, ¿cómo se puede llamar nuestros seguidores que no tenemos? Los chimis. La chimirreta. Los chimirreta. La chimirreta. ¿Eh? Chimineutrones. Los chimis. Los chimis. ¿O no? Tenemos algún... Ahora lo tenemos que buscar. Si tienen sugerencias, ¿cómo les gustaría llamarse? Los aderezos. Los aderezos. ¿Cómo les gustaría llamarse? Complementos. Acá, mirá. Acá pone Jano. Yo les llevo el pan. Uh. Esa. No, no le pone churres. Los churres. Los churres. ¿Qué onda? Churres. Hola, churres. Churris. A chimichurris. A los churris. Los churris. Para mí churris. Pero no hay alguien que ya... Sí, ya lo usan, el churris. Está registrado. ¿Ah, sí? Chimmy. Sí, en otro canal de streaming que no vamos a decir el nombre. Bueno, ¿les parece si cerramos acá este momento así de la semana? Sí, lo cerramos acá. Hasta acá llegamos. Sí, hasta acá llegamos. Y el tema... Si nos mandan algún audio, obviamente lo estaremos reproduciendo. Nos pueden mandar ahí a los mensajitos. Lo que sí, para esta columna que se va a llamar los mejores sándwiches del mundo. Tengo hambre. Música maestro. Música maestro. Ahí va. Hoy les quiero presentar la lista de los 10 mejores sándwiches, según una lista de una página que se llama Taste Atlas. Pero para eso, no quiero solamente hablarles de sándwiches y que se caguen de hambre, sino que tenemos unos sándwiches ahí. ¿Trajiste sándwiches? Que le voy a pedir a Flor y si lo puede traer. Ya están cortaditos, ya está todo. Hay de dos tipos. ¡No! ¡Yo quiero un sándwiches! Tengo hambre. ¡Ay, coca! Alejo. Alejo. Yo quiero un sándwiches. No puedo creer. De miga. Eran unos muertos de hambre. Somos tipo los amigos de Roma. ¿Quieres hablar de nuestro panadero, amigo? Ahí va. Quiero dedicarle esto a mis amigas Carola, Valen y Lula, que aman los sacuchitos de miga igual que yo. Las amo, amigas. Miren. Miren lo que es esto. De lo que se pierden. Lo que... Quiero, quiero. Se puede. Para vos no, porque llegaste tarde. Se puede. Bueno. Acá tenemos unos que vienen con... Son tipo primavera, lechuga, tomate y después tenemos tipo... Me parece que este es primavera. Tiene huevo, lechuga... Preséntalo de manera sexy al sándwich. Por favor. Presente. Le te pido a la cámara, porfa, a la que me enfoca a mí. Chau. Dale. Ahí va, ahí va. Este que tenemos acá. Me siento sucia. Me veo una nalgada. Este tiene tomatito. Lechuguita. Y ahí se va a estar echando la cámara. ¡Qué asco! Este de acá. Nadie. Espanadero de mi barrio. Jamón. Huevito. Ña, ña, ñam. ¡Ay, mirá ese bocado! Mirá cómo entra. ¡Yam, ñam, ñam! Candy, quiero ser tu amigo, puso Jano. Este sanguchito es para vos, Jano. Che, pasa uno. Sí, mal. Pará, pará. Yo quiero uno clásico. Ay, de jamón y queso común. Erotizamos un sándwich en vivo. Sí. Acabamos de sexualizar un sándwich. Sí. A ver, acá también, Ligo y Flor, si quieren agarren. Pero acá primero. Quiero dar a mí, hermano. Mirá. Ahí, repártanselo al colegio. Bueno. Yo les quiero traer entonces en la lista. Vamos a estar comiendo en vivo. Sí, alguno que no esté comiendo. Yo no como. Bueno, ¿de qué estamos hablando antes de todo esto? Del panadero, amigo. ¡Ah! Me agarro una CV. Ay, la dedo. Chicos, ¿vieron que me trabo? Sí. Se me lengua la traba. Bueno, mientras seguimos. No, quería contar la historia del panadero. Quiero contar lo del panadero. Bueno, pensamientos panaderos. Un día, el primer día que vinimos acá a hacer el uno, ¿qué fue? La primera grabación. Bueno, no sé. Yo fui a una panadería, a una panadería que está acá cerca. Y cuando llego, le digo al panadero que me iba a llevar un par de facturitas. Bueno, cuando estoy ahí, me dice, llévate esa que es nueva. Llévate esa que tiene frutos rojos. Llévatela, llévatela. Yo, bueno, señor. No me gusta, no sé. No me llamaba la atención. Yo agarré las que quería para mí. Llego a la caja y el chico me dice, no agarraste la que te dije. Rejede. No, es que no, no sé. No sé si me gusta mucho. No, 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 para. Me saca una de pastelera que yo había elegido. Un hijo de frutos rojos. Me la saca y me pone una de frutos rojos. Yo así, de cara. Señor. Ah, pero no te regaló entonces la factura. No, me sacó una. Claro. Me sacó una que yo había elegido y me clavó una de frutos rojos. Le dijo, yo sé que es lo bueno para vos, piba. Bueno, nada, me clavó. Después. Un personaje bárbaro. Yo hoy le fui a comprar los sándwiches. Un personaje. Yo hoy fui también. ¿Sanguchito de miga tenés? Y me dice, ¿tenés documento? ¿Qué? ¿Qué? Yo tipo, ¿qué? ¿Qué es de mayor de edad para comprar? Que le digo, tiene alcohol. Y me dice, los hago con whisky. Yo, ajá, bueno. ¿Viste cuando no sabés ya qué cara poner? Tipo, como si reírte o decirle, che, ¿me estás pelotudeando? Pero, bueno, después buena onda el loco. A mí, yo fui hoy también y me regaló dos masas finas. ¿Por qué? Las metió. Yo vi como las metió en el sobre, tipo. Re mimoso el panadero. Re mimoso. Viejo mimoso. No, debe ser de esas personas que capaz está, como que le falta gente en su círculo. Entonces, trata de hacer chistes, trata de como, trata de sociabilizar. Claramente no lo hace de mala onda. Lejos está de ser un tipo, tipo malo. ¿Puedo un día de estos ir con el chat? No se te entiende, chiquita. Como que, traga, porfa. ¿Puedo un día de estos ir con el celular a ver qué me encaja? Tipo, una cámara oculta. Un beso te quiero. Algo me va a hacer. O sea, algo me va a meter ahí. No, bueno, bueno. Hasta acá estamos comiendo. Horario de protección. Bueno, se entendió. ¿Les parece? Porque si no se nos va a hacer eterna la columna. Vamos entonces por el lado gastronómico de este programa, ya que nos llamamos chimichurri. Vamos a estar hablando de algunos sándwiches que en una de esas algo de chimichurri tienen. Para ustedes, bueno, ¿qué tiene que tener el sándwich perfecto? Un poco ya lo estuvimos hablando. O sea, ¿cuál es el sándwich que les gusta? La página que están viendo acá en pantalla se llama Taste Atlas. O Atlas del sabor o del gusto, como les parezca llamarlo. Y hacen su lista recurrentemente de los 100 mejores sándwiches. Cada dos meses es aproximadamente que lo actualizan. ¿De dónde es esto? Una vez al mes. Estados Unidos, obvio. Esto sí, es estadounidense. Hacen básicamente una guía de no solamente sándwiches. Yo me estoy quedando en este caso con los sándwiches. Pero hacen también lista de todo. O sea, tienen también lo que viene a ser su página, tipo su pestaña de Argentina, su pestaña de cada provincia. Y eso de cada lugar del mundo. Es como que hacen especificaciones, tipo de, che, tal sándwich lo conseguís en tal lugar, lo comés tipo con tal salsa. O este sándwich existe tal otra variante en tal otro lugar del mundo. Ok. Y bueno, hoy yo les quiero presentar, porque la lista es de 100 en total, yo les quiero presentar el top 10 de esta lista de sándwiches. A ver. Y bueno, si andan con hambre, como les dije, vayan agarrándose. Antes de ponerme fino con el listado, la pregunta es, ¿qué carajo es Taste Atlas y qué quiere de nosotros? Bueno, básicamente, acá están viendo un poco una de las pestañas que tienen ahí en su página. Tienen todo un gráfico hecho de las distintas comidas que hay alrededor del mundo. Ah, los continentes. Exactamente. Ahí, por ejemplo, vemos en Argentina que figura, por el lado de Perú, figura el ceviche. Ceviche. Por el lado de Brasil figura la feijoada, en Argentina la milanesa. México, los tacos. Los tacos, exactamente, la burger. Mirá como Estados Unidos. Los americanos, hamburguesa. Literal. Los mexicanos los tacos. Ay, qué rico. Así mismo, en su página se definen como una enciclopedia, es como una Wikipedia de sabores. O sea, tienen un taste, tienen un Atlas mundial de platos tradicionales, ingredientes locales, restaurantes y todo. Tienen catalogados más de 100.000, más de 10.000 alimentos y bebidas. Le pasamos un sanguchito a Kevin. Chico, denle bola. ¿Agarraron ligue y flor o sanguchito? Ah, perfecto. Bueno, tienen catalogados más de 10.000 alimentos y bebidas. Hay docenas también de miles que están por investigar y están por agregar y meter en los mapas y todo. Los populares, así como los sabores y aromas olvidados de cada ciudad, región y pueblo del mundo. O sea, lo que se encargan básicamente es que, tipo, todo lo que es comida típica, todo lo que tiene que ver con, onda, como diríamos acá, la comida más, tipo, casera de la abuela, es como que buscan que esos sabores nunca mueran. O sea, como que buscan mantenerlos en la página vivos. Tienen ahí también la siguiente imagen, que es el perfil que tienen de Argentina. Ahí van a ver, por ejemplo, que figura abajo de todo Café Tortoni, Don Julio. Esos son como los destacados, los que mejor puntaje tienen acá en Argentina. Café Tortoni figura dentro de los mejores restaurantes y bares dentro de esta página. Sí, histórico. Che, hay que ir al Tortoni. Habría que ir un día al Tortoni. Yo laburo muy cerca, un día podríamos ir a merendar. Pero bueno, la página tiene una pestaña entera, como les digo, dedicada a la Argentina. Si quieren y pueden, lo van a chusmear. TasteAtlas.com y ahí van a investigar. Buenos Aires figura, y es la otra imagen también, en el puesto número 14. ¿14? Un puesto número 14 a nivel mundial. Esto no es lo mismo que Argentina. O sea, en el caso de Buenos Aires, ocupa el puesto 14 con 4.62. Los famosos, proboleta, parrilla milanesa, medialuna, chimichurri. ¡Chimichurri! ¡Vamos! ¡El stream! ¡Vamos! Famosos por... Y bueno, ahí tienen entonces lo que tiene que ver con Taste Atlas, vinculado a la Argentina. La heladería Cadore está ahí. Está Cadore también. El cuartito. La heladería Cadore. ¿Cuál es la heladería Cadore? Avenida Corrientes y Rodríguez Peña. La que hace en fila. Mucha, mucha. ¿Es rico? Es chiquito, el local, pero muy rico. Es increíble. No lo escuché nunca, qué raro. El mejor pistacho de todo el país. ¡Guau! No sabía. Bueno, ahora sí, para que no se nos haga muy largo, vamos a empezar con el ranking. Les propongo que al final de todo digan cuál de todos estos sándwiches comerían y cuál no. O sea, cuál no les causa mucha tentación. Vamos con el puesto número 10. Pastrón. Muy bien. En el décimo lugar, oriundo de Montreal, Canadá, y de tres ingredientes únicamente, tenemos el Montreal Smoked Mead. Ahí tiene carne ahumada tipo Montreal, que se popularizó en 1928 cuando Ruben Schwartz, un inmigrante rumano, empezó a hacerla allá en Montreal. Como ven, mostaza, pan blanco, y también completan la presentación con esta carne tipo smoked, o sea, ahumada. Es tipo un pastrón. Claro, no me gusta nada, creo. Es muy seco. Yo lo comería. Yo lo comería bastante sencillito. Yo lo comería bastante. No se ve seco. O sea, a ver, lo comería, sí. ¿Lo eligió? ¿Lo eligió o no? ¿Lo eligió? ¿Lo comerían o no lo comerían? ¿Lo eligió? Yo sí. ¿Comes? ¿Cómo? ¿Comes? Sí. ¿Comes? Miren, estamos... No, creo que no, no lo elijo. Afinemos el paladar, porque no podemos decir que sí a todos. No lo elijo, no, no lo como. Ah, bueno. Yo lo como. ¿Qué es lo que tiene arriba? Mostaza. Mostaza. Mostaza, pan blanco y el pastrón. No. Mostaza a Merlo tiene. No lo como. Sí, tiene mostaza a Merlo. Bueno, este es el puesto número 10, oriundo de Canadá. Nos vamos con el puesto número de 9 y acá me voy a poner de pie, por ejemplo. Es nuestro ese, ¿no? Este momento en mi país, sándwich de lomo. Uf. Ah, lo como. Ah, pero tiene de todo. Y eso es como la... Bueno, fíjense que lo primero de arriba y lo último abajo es lo mismo, tipo... Que te pone tipo baguette. Ok. Tipo pan francés. Chimichurri, lechuga. Este no hace falta muchas introducciones. Huevo frito, mayonesa. Un poco lo ubicamos. Si no sos de Argentina o Uruguay, déjame decirte que estás perdiendo de mucho. Puede tener hasta 8 ingredientes. Ahí, lechuga, lomito, tomate, cebolla, queso, jamón. Una bomba. Pornografía. Pornográfico, literalmente. Che, muy bueno. Me encanta, me mata la foto. La foto, tipo... Le está armado. Para que entiendas. Sí, hay algunas fotos que son tipo así, medio como descriptivo. Y otras que son el sándwich ahí de lleno. Qué rico, me dio mucha... Quiero otro sándwichito. En el puesto número 9, en el puesto número 8, perdón. Esto, ¿qué creen que tiene? Qué asco. Esa es chinchulín. No, shrimp. Camarones. Camarones. Parecido. Langostinos. Langostinos. No son langostinos. Muy parecido. Es de mar. Es fruto de mar. Frutos de mar. Riquísimo. Langosta. 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 Ahí está. Ahí llegó. En el octavo lugar, se lo queda... Se le salió un diente. Ah. Se le salió un diente. No. ¿Qué te pasó, Flor? Se mordió. No está. Venga, con la boquita cerrada, por favor. En el puesto número 8, entonces, nos queda lobster roll, su nombre en inglés. Si lo traducimos, arrollado de langosta. Este pan es más particular. Es el pan de Pancho. Ok. Raro, raro. Acá figura que es oriundo de Maine, Estados Unidos, que era en la costa este, y lleva al menos tres cosas. Langosta, manteca, manteca semiderretida y pan de Pancho. ¿Esto qué puesto es? ¿Ocho? Esto es el puesto número 8. Qué asco, no lo como. No. No, este yo tampoco. Yo sí. De toda la vida. O sea, lo probaría. Sí, lo pruebo, pero no... Creo que es de esos que compro y lo compartiría con alguien para probarlo porque se lo come el otro. Esto también puede, además de langosta, manteca semiderretida y pan de Pancho. Puede salir con pimienta negra, lechuga y jugo de limón. Riquísimo. A mí me encanta. Me encanta todo lo que sale del mar. No. ¿Ah, sí? Me lo como. ¿Tipo langostino? Sí, todo. No como nada de mar. ¿Todo? ¿Nada? Nada. Las rabas y los langostinos. Sí, mamosos de la costa. Debe haber muy buen pescado y demás. No me gusta. No sé, no me gusta el bicho de mar. No. A mí sí. A mí también. Depende cuál. ¿Saben qué no me gusta? No sé si el gusto. Porque, por ejemplo, la paella, me encanta el arroz, el sabor que tiene. Lo que no me gusta es la textura de las cosas de mar. Me da nasco. Es bien pichesco. Sí, sí, sí. Mal. Me encanta. Terminamos con el puesto número 8, entonces. Nos vamos para el puesto número 7. Las tortas mexicanas. Uh. Tortas mexicanas. Puede ser de carne vacuna, de pollo, de cerdo. Tiene fijoles, jalapeño, queso, palta o aguacate, como le dirían los amigos mexicanos. Y cebollita. Ahí como tienen cebollita morada. Despinta, la verdad, que está muy bien. Como en la foto. Así que yo, la verdad, un bordisco le meto. Yo no. Sí, yo. Sí, sí. No, Roma se muerde eso, se va al baño de una con la guagua. Yo ya estoy viendo algo que no puedo comer. Claro. ¿Qué me trajiste? La palta. Algo que no puedas comer. Más para mí. Va murriendo. Eso tenía palta. No, la verdad que yo no me atrae. A menos esa foto. ¿Qué es esa carne? Está reseca. Es verdad, está medio secota esa carne. Pero la verdad que comerlo, lo he comido esto, tortas mexicanas. Y es muy, pero como rico una comida, onda los tacos, que en la calle te la sirven, tipo puestito, como acá venden choripán en la costanera. Me gusta el pan. Es tipo street food. Es street food, sí. Sí, sí, sí. Lo mismo los tacos. O comida de la calle, comida callejera. Me gusta igual, sí. Ahora me cambiaste un poco la protección. Me gusta el pan. ¿Este es el número? Este es el número siete. A ver. Nos vamos con el número seis. A ver si este les tienta. No, ni el pedo. ¿Qué es eso? ¿Qué ven en la foto? Pulpo. Pulpo. Pulpito. El octopus. ¿Pero por qué meten un pulpo en un sándwich? Bueno, este, debo admitir que no es santo de mi devoción, este sándwichito. Sin haberlo probado, me atrevo a decir que me resisto de entrada. No. Panino colpolpo se llama. El pan, mucha pinta. Panino colpolpo. Así tenés que hacer cuando lo mencionás. Ok. De Bari, Italia. Ingredientes. Pan, pulpo, aceite de oliva, perejil, sal y pimienta. El pulpo, para que quede así rico, doradito, según decían, el pulpo se lava, se cepilla con el aceite y se asa lentamente sobre las brasas para que te quede el pancito así. Me da muy pan de pizza, tipo los bordes. Es pan pita, o no, pan pita no, pan de pizza. ¿Pan pita? Sí, es tipo pan. Es pan pita y Roberto. Pan pizza. Acá no lo dice, pero no sé si tiene un tomatito por ahí y tiene algo de burrata. Sí, no lo decía acá en la descripción de la foto, pero me parece que tiene una burrata ahí. Sacale el pulpo y burrata oliva y tomate con ese pan adentro. Yo lo amo, lo amo. Lo veo ahí, me encanta. No puedo creer que esté en el número 6 igual. Sí. Me da miedo ahora el 5, el 4. Este está en el número 6. A mí me encanta, qué decirles, el pulpo es un gusto increíble. Igual yo les digo, el quinto yo me atrevo a decirles que les va a gustar. A ver. Vamos con la foto. Oh, qué rico. Yo lo veo y me tienta. Es pollo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué creen que tiene? No, es cerdo eso. O es carne. ¿Es milanesa? Decídense, cerdo, carne, de res. Pero tiene como grasa, ¿no es milanesa? Es pan de panadería tipo... Baguette. Baguette con cerdo, rúcula, tomate, aceite de oliva. ¿Segui? Tomatito cherry. Sí. Hay un par de cositas. Bueno, no es tomatito cherry, es más bien como un ají picante. Esta comida es del sudeste asiático. Acá nos vinimos para Vietnam. El puesto número 5 le corresponde a ese país y 10 ingredientes conforman el Bang Mi Hyo Kui. ¿10 ingredientes hay ahí? Bang Mi Hyo Kui tiene, en total, pepino, mayonesa, pan tipo baguette, zanahoria en tiritas, paté, hojitas de cilantro, ají picante y corona, el cerdito asado. Me encanta, lo como. Yo lo recono. Yo lo recomo. Lo recomo. Le saco lo único, el cilantro, que lo odio. ¿No te gusta? Ya. Para mí, el cilantro es como el romero. En exceso, te cambia el gusto de la comida, tipo, para que sea solamente ese sabor el que sentís. Pero si bien su justa medida, para mí, queda 10 puntos. No. O sea, sí. A mí me gusta, me gusta. Lo como. Este como. Como, como. Como, compro, compro. En español sería vientre de cerdo asado. Ok. El nombre, el nombre. Pero es nuestro idioma. Yo me quedo sin ver tanto el nombre, directamente lo como. Sí, sí, sí. Si no, te das un vientre de cerdo asado. Nos vamos del puesto número 5 al puesto número 4. Acá, este puesto me parece medio ladri. Es literalmente lo mismo que vimos recién. Milanesa. Pero con pollo abajo. Pero lo que tiene es que se le agrega un paté y también se le agrega en vez del cerdo Ah, pero no tiene carne. O sea, no tiene cerdo. Sí, tiene tipo. ¿Qué es lo de abajo? Tiene jamón tipo crudo. Ah, jamón. ¿Y qué es eso que está ahí? Mayonesa, paté, pepino. Eso que está ahí como en tiras. ¿Qué es? Es la zanahoria. Eso es la zanahoria. Eso es la zanahoria que dice pickled carrots. Es rico, pero no puedo creer que esté en el puesto 6. No, 4. ¿Eh? Puesto 4. No. A ver, y ahora el 3. Les aclaro algo. Este atlas se mide también por las sugerencias que hace la gente. O sea, la gente que va a los lugares y lo prueba y pone su reseña y dice, che, le doy tantas estrellitas de tantas. A ver, si haces un paté increíble, gustoso, que tenga sabor, picor. Sabor, venga. Incredible, brilliant. ¿Algo más? Todo. No, digo, si está bien hecho, me gusta. Pero si no, paté con pepino, empecemos, no va. Para mí, paté con pepino es como la definición del color beige, el color, como un consultorio médico. O sea, para mí es lo más aburrido del mundo. Ay, pero es riquísimo el paté. O el Leverbush. No. Ay, a mí me da tristeza un poco. Me da tristeza. Paté y pepino no va negro. ¿Cuál es el 3? A ver. A ver, seguimos. ¿Cuál es el 3? Te pido, por favor, el sanguchito de jamón y queso. Se bajaron todos los sanguchitos. Ahí estamos. Yo me voy a comer la mitad. Sigamos. Bueno, este y el anterior sándwiches son propios de las comidas callejeras, como les decía, y el tipo de alimento que presenta la gente allá en la dieta diaria. O sea, la gente allá en la dieta. Igual está bastante bien. O sea, tiene verdura, tiene proteína. Está bien. Nos vamos, entramos en la recta final. La medalla de bronce se la lleva el rico y amado shawarma. Nah. ¿Segundo puesto? Tercero. O sea, con los números. Entre que tartamudea. Y que los números los tienen en Narnia. Sexto. Íbamos por el cuarto. No me gusta tanto el shawarma. ¿Puesto número 12? No, placaran 10. ¿Cómo? Yo amo el shawarma. Me gusta, pero... ¿Bien hecho? Es maravilloso. La salsa de yogur bien hecha. Bueno, es verdad, es rico, es rico, sí, sí. Pero prefiero un panchito. Bueno, haciendo esta columna, disculpen que hable con la boca llena, me enteré que la palabra shawarma es de origen árabe. Sí. Y que bab, que es lo mismo que el shawarma, viene de origen persa. Ambas quieren expresar lo mismo. Traga, amigo. Ahí va. Ok. Decir que es de algún lugar en particular sería bastante injusto, porque la verdad que se atribuye que su origen es de entre el siglo XVIII y XIX durante el Imperio Otomano y otros que es mucho antes de la Edad Media. Ok. Los ingredientes. Puede tener carne de cordero, pollo, de res o hasta una mezcla de ambos, de res y de cerdo, por ejemplo. Dependiendo de la variedad, la carne debe marinar durante al menos un día. Ahí es donde ustedes lo ven clavado en un palo y girando alrededor de algo que le da calor. Hace pole dance la carne. Literalmente. Está tipo. Pole dance era. Sexy. ¿Este es el tres? Este es el número tres. Me voy a cagar a palos con el segundo y el primero. A ver. Puede tener nuez, moscada, cardamomo, pimienta negra, pimienta de jamaica, lima seca, pimentón picante. Riquísimo. Ok. Lo como. Para ir cerrando con esta sección, nos vamos con la medalla de plata. Sándwich oriundo de Turquía. Tom Big Donner. Pero esto está mal. Muy parecido, muy parecido a lo que es el yaguarma en el anterior. Pero en este caso vendría a ser un pan pita. No tiene cilantro, lechuga, tomate, cebolla. Qué malo todo esto. ¿Cómo no va a estar el sándwich de milanesa? No puedo entenderlo. Sándwich de milanesa tiene un puesto. En 2023 Argentina tenía tres sándwiches dentro del top 10. Ahora solamente tiene uno. Porque se ve que otros han tasteado esto y le han dado un mejor puntaje. No está en el jamón crudo. No está ni el de cerdo barbaco. Uy, me estoy mal. Cerdo barbaco. Todo eso está en el top 100. No puedo creerlo. Enojadísima. Este me da aburrido. Ahora me da miedo el top 1. Esto da igual. Esto tiene, el pan tiene un exterior crujente y un interior suave. Generalmente se sirve con ingredientes adicionales como tomate, cebollas, lechuga y salsas variadas. Acá tiene razón Jano que dice ahí, chicos, es yankee la encuesta. Sí, sí. Hay muchos sándwiches yankee. Ah, me había olvidado. Hay muchos sándwiches yankee. Tipo, de cualquier tipo. Anda, parece el abocado toast. Y de la nada es tipo una tostada. No sé por qué verga aparece ahí. Pero bueno, nos vamos entonces del puesto número 2 al puesto número 1. Ese. ¿Qué es esa mierda? Eso es de Vietnam también. Igual esto no me parece una mierda. Esto no me parece una mierda. Esto tiene pinta. ¿Pero qué es lo que tiene ahí? ¿Pero qué tiene? Acá tenemos medalla dorada para el Bung Me de Vietnam. Tercer sándwich en el ranking para este país del sudeste asiático. En total está como Argentina en 2023. Tiene 3 Vietnam en el puesto entre los primeros 10. Según describe la página, pancuch... Buenísimo. Soy flor. Habló en Vietnamita. Habló en otro. Pan crujiente. Los condimentos y las carnes son un legado del colonialismo francés y chino. Mientras que el cilantro, el chile y los encurtidos reflejan el gusto Vietnamita por las verduras frescas y los sabores brillantes. No. Al principio la mayoría de los sándwiches del Bung Me consistían en pan, carne y condimentos sin verduras agregadas. El pan debe ser ligero, con una corteza delicada y un interior tierno, masticable y suave con el sabor ligeramente dulce. No. La carne en el interior puede ser pollo, cerdo, carne de res, mariscos embutidos o patés, salchichas y terrinas. No. Pero es extremadamente importante no rellenar demasiado el sándwich. No. Que le avisen a los de la foto porque la verdad no da más ese sándwich. Pan de pancho, verdura y un pedazo de... No, es baguette. Es una verga. Bueno, ojano pone che toda ese sándwich. Sí, este lo de todo. No, no, no. Este lo de todo. Puesto número uno. O sea, riquísimo lo compro. Yo voy a decir esto, estamos muy nacionalistas. Podemos hacer nuestro... Hagamos, acá Jano puso la idea de hacer en Instagram, hagamos la encuesta de nuestro top 10 de sándwiches. Dale. Preguntémosle a la gente y lo ponemos. Sí. Banco. Porque esto me parece una falta de respeto. Sándwich de tortilla tiene que estar. ¿Qué? ¿Qué? Sándwich de tortilla. ¿De frutilla? ¿De frutilla? El sándwich de tortilla es muy rico. Nunca lo probé. Y de rabas también. En España se le dice tipo... En España se come mucho. Se dice tipo bocata. Es un bocata. Sí, el bocata. El bocata, exacto. Pero puede ser de varias cosas el bocata. O sea, puede ser de tortilla, puede tener jamón crudo, queso. Toda la bola. Estoy. Estoy. Terminamos con esto. Dentro del top 100, ¿qué más hay argentino? Puesto número 18, para el amado y querido, choripan con chimichurri. Sí. Puesto número 27, el que nunca te falla, el que siempre te saca una sonrisa. Sándwich de milanesa. Obvio. Puesto número 33, el que te hagan ganas de comer uno cuando vas a la cancha o querés bajonearte algo por salida. Sanguchito de bondiola es mi sándwich favorito. No saben apreciar los yankees un carajo de los gustos porque les gusta el cheese, el que es pan con queso, tipo el que te venden en McDonald's. Sí, el queso de mentira. Ese creo que está en el puesto número 12, la verdad. Una verga. Pero bueno, yo les quería traer... Muy enojada. Yo les quería traer este ranking para que al menos lo vayan chusmeando. Seguramente si hacemos esto dentro de un año, esta lista sea completamente diferente. Pero bueno. Hicimos Flory y Sarin Saram que pusieron, ¿cuál es tu sándwich favorito? A ver. Y hubo tres personas que respondieron. Jamón crudo, queso y roquefort. Este va a ser mejor la mano. Jamón crudo. Bien. Tenemos otro que puso jamón, queso y papitas. Estoy. O sea, jamón, queso y dentro papitas. Jamón y queso y papitas. Yo le meto, por ejemplo, a un sándwich, las papitas Lays, se las meto y hago como... Crunchy. Primero lo aplasto y después me lo como. Y después tenemos sándwich de migas, jamón y queso o pan francés tostado crudo y queso. Sí. Yo paso que yo mis sándwiches, perdón, son como más abundantes. Yo quiero como carne o pollo o algo bien pesado ahí adentro. Sí. Banco. ¿Sándwich de albóndigas? Antes en Zapway había de esos. En Zapway había. Man. Estaba bueno. Pero bueno, ¿no? Bueno, llegamos al final. Solamente me queda preguntarles, ¿cuál de todos estos es el que dicen lo como? Y el nuestro. No sé si Ligüey quiere hacer un recap por cada foto, tipo pasarlas rápido. Los candidatos son. Estos son los candidatos. Las 10 fotos. Este era el puesto número 1. Yo ya tengo el mío. Vamos con la siguiente. Este no. No. Bueno, el sabor más rico, pero... No. 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 Bueno, este. Este podría estar. Yo estoy entre este y el primero. Igual cerdo. Poneme. No. No. No, no, no. Este es el mío. ¡Una mierda! Todos los sándwiches. Sí, este es el mío y tengo el segundo. O sea, este es el mío. No. Primero. Y el segundo es el yawarma. Vamos. No, no, no. No. Bueno. No, el de cerdo. Chau. La próxima. La próxima. Prometo traer una mucho mejor columna. No. Es buenísima. Buenísima. Me dio mucha hambre. Lástima. Lástima. Está muy buena. Yo entiendo que tal vez somos tan ajenos a alguno de los gustos o sabores que aparecen en eso, que tal vez no nos parece tan tentador. Onda, el sanguchito de bondiola para mí entraría en el top 10 sin ningún tipo de duda. Sin dudas. Antes que el bao jao no sé cuánto de lo que nombré. Sin dudas. Pero bueno, nada. El ranking no lo hago yo. Me atajo de eso. Lo hace Taste Atlas y pueden ir a ver la página porque la verdad está muy bueno. Hasta te dice dónde podés ir a comer alguna de todas las comidas que recomiendo. Che, muy bueno. Muy bueno. ¿Y ahora qué se viene, Flor? ¿Cuál es el chimifruti por el tiempo que queda? No, no queremos por el otro. No, vayamos por el tuyo. Vamos por el tuyo. Bueno, dale. ¿Tenemos un hologramo? ¿Me pasas, Flor? ¿Y hay unos sobres que dicen ahí en la barra? Frío, 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 caliente. La manzalotan en vivo. Esos sobrecitos. El juego es el siguiente. Lo hemos hecho en el Icer. ¿Le tiró inútil? No, la verdad. ¿Eh? ¿Le dijiste inútil? No, te estamos jodiendo. Pero chicos. Con usted, Flor, que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca, que aparezca. Que aparezca, que aparezca. No sé, no sabías de poner. Ahí la tenemos, a nuestra productora estrella. ¡Te lo cumpla! ¡Arre! ¡Feliz! Hola, chicos. Bueno, hoy fue un día bastante atareado. Con lo que me pasó que se me quedó parado el tren en Liniers. No, Liniers. La gente no lo huele. Hay un sombrero. Buenísimo. Bueno, ¿qué hora es? Son y 18. Vamos, vamos, vamos. Hasta el 40 llegamos. Bueno, el juego es así. Lo hemos hecho en nuestras prácticas del Icer, donde estudiamos doblaje y actuación de voz. Tenemos una situación, tenemos un estado o emoción y tenemos un personaje en cuestión. Esto puede salir muy bien o puede salir muy mal, quiero avisar. No te atajes tanto, Flor. Dejalo fluir. Vos cerrá y lo... Veo, veo qué hago. Dale. Bueno, jugamos de a dos. Dale. ¿Empiezan ustedes dos? Ah, bueno. Bueno. Entonces sacan un personaje. Vamos a limpiar la... Muy bien, hay que cuidar las cuerdas vocales. Situación, estado, emoción y personaje. Ok. Bien, ¿sacamos primero personaje? Salir la música. Dale. ¿Hacemos esto, Flor? Yo hago esto. ¿Vos saca ese? Dale. Saca un personaje. Saca un personaje, cada uno saca un personaje, cada uno saca una emoción y cada uno saca... Muy buenas las manualidades. Andá acá. Muy bueno el sobrecito. Sí, la producción acá... Mirá, te cortó. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Bueno, me tocó... Papelito salió. Niña. Ok. Una niña. Furiosa. Pero... Pará. Es fan de Furia de la Neopano. Pero, boludo. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Primero saquen el personaje. Ah, sacó un personaje. Cada uno tiene que sacar. Ah, entendí que era entre los dos. Él me tocó... Pero qué pajé. Furiosa. Dios mío. Bueno, perdón. No se entiende del juego. Bueno, pongo acá. A mí me tocó Furiosa. Yo soy una serpiente. Una serpiente. Bueno. Ok. Tiene personaje. Ahora saquen una situación. Yo... Furiosa. El estado de emoción nos sacó. Yo saqué Furiosa y... Él es una serpiente Furiosa. Ah, perdón. Dame el Furiosa. Chicos, no puedes estar... No, boludo. Perdón, perdón. No siempre se hacía el programa, les juro. Tenemos un juego. Yo soy una niña miedosa. Sos la miedosa. ¿Qué le dices, Parrito? A ver, saco uno para vos. El que sale es tuyo. No, situación es una para los dos. Porque es una situación. Ah, tal. No, no. Si son lentos. No entendía nada. Nunca hizo. No sabe restar ni... Dale, ¿cuál es la situación? Empezar a caminar fuera. Son hermanos que se pelean por la herencia. Sos una víbora. Bueno, paren. Vamos a dar comienzo. Es el neutro esto. Ah, es el neutro. Soy una serpiente. No tengo que hablar un carajo de neutro. De hecho, es el momento que menos voy a... No, es una serpiente que habla, amigo. Como la serpiente de Robin Hood. Es el neutro. Así es, ¿no? Ok. Tengo que buscar el personaje. Poneme una buena música, por favor. Pelean por la herencia. Pelean por la herencia. ¿Sabés qué? Entonces, recapitulemos. Niña miedosa, serpiente furiosa, que son hermanos y pelean por una herencia. Ok. Qué raro todo. Es todo muy falopa. Ok, ya lo tengo, ya lo tengo. Dale. Uno, dos, tres. ¡Acción! Tenemos que hablar de la herencia. Me asustaste. Es que... ¿Qué se ha pasado, hermana? Quiero mi parte. Quiero mi parte de la herencia. ¿Qué cosa? ¿Quieres tu parte de la herencia? Sí. Me pertenece. ¿Por qué quieres hablar de esto? Si todavía mami y papi están vi... ¡Ah! No. ¡No! Están en el comedor. ¿Qué le ha sucedido a nuestros padres? Quiero la herencia. Pero... Pero no podemos hablar de eso. Tenemos que hacernos cargo de lo que... No. Hay que hacer la división. Vamos a hablar de mi parte. ¿Hay que hacer la división ahora? Sí. Bueno... Esta serpiente se caga de hambre, ¿eh? Bueno. Bueno, entonces... No. Yo te dejo... ¿Me viene esa búsqueda? Me da mucho miedo cómo te estás moviendo, hermana. Es mi única forma de moverme. Bueno, puedo darte... ¡Quiero la maldita herencia! Podemos darte... Podemos darte la mitad... Podemos dividir la casa en dos. No, me la llevo para mí. Adiós. La casa. ¿Te estás llevando la casa? Ven para aquí, hermana. Ven. No. Se desinfla la serpiente. Él la mata. Él la mata. Muy buena. Chicos, ven. Un aplauso por esta cagada. Un aplauso por esta cagada. Sí. ¿No tenemos unos aplausos ahí en la botonera? Ay, Dios. Ahora vamos. Vamos. Kevin y yo. No, igual le decís chiste porque fue una cagada, la verdad. Ay, no. Yo me reí mucho. Yo me reí. No me gustó mi serpiente. Bueno, chicos, este es así. Ok. Esto es así. Eh, a ver. Escribanos. A ver. Miren, porque no... Se desinfla la serpiente. Sí, sí. ¿Qué queda acá? ¿Qué queda? ¿Muchos? Eh, no. Son seis y seis por ahí. Vos. ¿Quién sos? Ah, no es poco. Ay, Dios. Me estoy... Soy una jirafa. ¿Cómo hablo una jirafa? Bueno, acá está. ¿Y Melman? ¿Cómo habla Melman? No, ¿Melman era la jirafa? ¿Cómo habla una jirafa? Melman. Soy un niño. Ok. A ver, hay otra más. Sí, una. Para mí, más tipo larga la afla. No sé, por el cuello largo. No sé cómo ocurre. Sí, una. Oh, todo. Un anciano, un anciano, un anciano. Soy un niño asqueroso. Se tira pedo. Sí, se tira como. Pero asqueroso más que... Como que todo le da asco. Bueno, no sé. Y... Feliz. Una jirafa vieja feliz. Un niño asqueroso. Cobró la jubilación la jirafita. ¿Y qué nos pasó? No, anciano soy al final. Claro. Ay, no, paren. Este no va. ¿Pero qué? ¿Por qué? Dale, dale. No, no, nos van a bañar. ¿Y para qué nos escribís entonces? Porque no me di cuenta. Uno quiere seducir. Estar en un restaurante y se pelean porque ninguno llevó billetera. Ay, pero un niño no llevaría billetera. Bueno, está bien. Está bien. Está muy bien. El viejo la quiere hacer pagar. Listo. Estar en un restaurante y se pelean porque ninguno llevó billetera. Bien, repitan, porfa, que es cada uno. Yo soy un anciano feliz. Yo soy un niño asqueroso. Bien. Tío. Pon los opuestos. Bien. Tres, dos, uno, comienza. Gracias por traerme a comer. Abuelo. ¿Qué pasa? No me gustó la comida. Pero sí fue riquísima. Fue súper rica. Estuvo muy buena. Gracias. Y gracias también porque seguramente vas a pagar vos, nietito lindo, ¿no? No tengo plata, abuelo. Y tienes olor a pis. Es que ahora estoy usando unos nuevos pañales, pero yo pensé que me iban muy bien. ¿Se siente mucho el olor? Es que creo que te measte, abuelo. Y yo no tengo plata. Solamente soy un niño de cinco años. Pues no trabajo, ni siquiera tengo madre ni padre. Tú me mantienes, abuelo. Tienes olor a mí, abuelo. Capaz podemos dejarte a ti en forma de pago, ¿no? O capaz puedes lavar los platos, hacer algunas cosas porque tu abuelo no tiene dinero, pero está muy feliz. Pero, abuelo, ¿por qué se te va la voz a la de un niño si tú eres un anciano? Pero, ¿por qué yo...? Se invirtieron los roles. Es que... Que se vayan transformando uno en el otro. Para, se van transformando uno en el otro. Pero, abuelo, ¿por qué no traes? Es que simplemente, abuelo, ahora tú eres mi abuelo, ¿verdad? Sí, querido. ¿Y quién va a pagar la comida, abuelo? Mira, pendejo. Saca la billetera. Pero, abuelo, tú eres un abuelo feliz. Yo quería que tú pagues la cuenta y no la vas a pagar. No tengo plata, querido. Lo siento. Bueno, capaz puedo... Puedo hacer algo con mi... No sé, capaz puedo pagarle de alguna manera el servicio, pero... Tú eres mi abuelo, ¿acaso...? ¿Acaso no eres una figura para mí? ¿Tienes que sacar su billetera? Mira. Es una bruja, la abuela. ¿Cómo? ¿Cómo, la abuela? No me sale. Y así cerró esta improvisación. Y seguimos con otra. Se la sacó de encima. No, hacemos una más. Candy, yo, Roma y Kevin. Dale, dale, dale. O todos juntos. No, mentira. Dale, todos juntos. A ver una situación. ¿Qué puedo hacer? No, va a hacer un quilombo. ¿Va a ser un loco? Ok, para así cada uno tenemos un juegazo. Tenemos un juegazo. No entendiendo. Miren, vos sos un elefante. ¿Qué bien es un elefante? ¿Qué bien es un elefante? Flores. Paren, que estoy guardando todo. Una con... Toma, acá tenés esto también, si querés. ¿No hay nada? Ah, claro. Claro, tienen que poner todo acá. Ay, chicos, qué loco esto, qué loco. Hagamos una locura. Y furiosa. Bien. Mezclamos, mezclamos bien. ¡Qué flaqueto! ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo, mi amor? ¡Ay, mi amor! ¡Vivos! Bueno, bien. Vos sos un elefante. Vos sos un elefante. Yo soy... ¿Qué seré, che? ¿Qué seré? Están los estados acá, a ver. Una jirafa, la concha y lo huevo. Vos sos una serpiente. No, no, no. Soy un elef... ¿Qué han dicho a la serpiente? Cámbiámela, cámbiámela. Vos sos una niña. Soy un elefante asqueroso. ¿Soy una niña? Vos sos una niña y vos... O sea, perdón, no soy un niño. Hay alguien que no me para de llamar. Vos sos un adolescente. Tengo... Hay una... Aténdelo. ¿Querés atender la llamadita? Aténdelo. No sé quién será. ¿Atiendo? Sí, sí, atendé. O sea, que fuera de joda esto. ¿Querés ir a charlar un poco de hora? ¡Shh! Dale. Lo grabamos. Que no te roben los datos en vivo. ¿Alta voz? No, en autavoz, boluda. Ah, pedí un pedido de Galperín. Jano, abrí la puerta que hay un pedido. ¿Lo podrás dejar al portero? Programón este, ¿eh? Estoy en vivo. Bueno, ahora en cinco minutos le aviso al portero que baje. Tienen que haber alguien en portería, siempre. Importante. Bueno. Ah, y pasa que yo ahora estoy en un programa en vivo. Entonces, no, no estoy pudiendo atenderte. Preguntá si te lo regala. No, no, ya me lo compré. Ponlele el altavoz. ¿Querés salir en vivo? Que nos cuente su día. Hola, sí, buen día. Mirá, tengo una entrega para el 51. Ahí está, ahí está, hablando. Estoy hablando con ella por teléfono, si me lo podés recibir. Ah, tocó el portero. Bueno, gracias. Ay, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Gracias, Alberto. Sí, ahora vamos a hablar con el portero. Nada, seguro me quiere matar. Perdón. Dale, beso grande. Que tengas linda semana. Gracias, Beto. Beto. Muy buena, ¿eh? Beto, le dicen a los Albertos, le dicen Beto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, a ver. Capitán Beto. Perdón, fue muy bueno, ¿eh? Última improvisación y se termina el programa. Bien, estamos, están en un programa de Chimentos. ¡Uh! ¿Vos sos una adolescente? ¡Oh! Che, me cambia el personaje porque somos todos animales. Pará, pero... No, yo soy una niña. El estado. Niño, ¿vos soy una niña o soy un niño? Estamos en estado... No puedo creerlo. Enojados, estamos enojados. Ah, todos. ¡Graciosos! Todos enojados. Dale. Programa de Chimentos. Sí, yo soy una jirafa. Bien. ¿Esto es en neutro? Sí, chicos, esto puede ser cualquier cosa. Entonces, yo soy una jirafa. Vos sos un... ¿Vos qué sos? Un elefante. Elefante, jirafa. Oh, qué serio el programa de Chimentos. Ordenemos. Estas son las noticias. Elefante, jirafa. Niña. Adolescente. Niña. Estamos enojados en un programa de Chimentos. ¡Va! Yo no puedo creer verdaderamente que estemos aquí todos reunidos charlando tantas estupideces. Oh, ¿por qué estás tan triste? Disculpen, es que la estúpida de mi mamá me hizo traer a la estúpida de mi hermana al estúpido programa. Pero estamos en... ¿Qué era yo? Habla más rápido, jirafa. Estamos en... Pero no eres un perezoso. Madre, ch... ¿Vo qué sos? Yo soy un elefante. Está bien. Tienes que hablar más claro porque no se te entiende, jirafa de mierda. ¿Por qué estás en un programa de Chimentos y no sabes ni siquiera hablar? Estamos enojados. No lo traes así en la jirafa. Ah, estamos enojados. ¡Pampita! Esa idiota me tiene harta. ¡Sabíamos! ¡Basta de hablar siempre las mismas estupideces! ¡Tú, la de cuello largo! ¡Estás asustando a mi hermanita! ¡Oye! 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 ¡Cállate tú! ¡Cállate! ¡Cállense todos ustedes! ¡Solo soy una niña! Bueno. Idiotas. Vinimos aquí por una controversia entre... A ver. Yo me he enterado que el elefante que está aquí, aquí sentado, ha estado con alguien del mismo zoológico al cual pertenece. Disculpa, escuincla babosa. ¿Estás hablando de mí? Claro que estoy hablando de ti. ¿Acaso ves otro elefante en la habitación? Dicen. Disculpa, pero eres un adolescente y con una pata puedo pisarte y dejarte marchita en el piso. ¿Puedes callarte? ¿Qué elefante le metió la trompa a la jirafa? ¡Oye! ¡Dicen! ¡Dicen! Disculpa. ¡Programón! ¡Tenemos un juegazo! ¡Lam! 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 ¿Me siento el que hacía a mí granados? ¿El de Nordelta? ¿Vivo en Nordelta? ¿La Kelly? ¿El delito? Bueno, no me salió muy niña que digamos. Dios mío, hace un poquito, por favor. Yo no puedo, no puedo. Yo no le he metido la trompa a esta jirafa. Mira lo que es ese cuello. ¿Y qué cuello? Encima está muy arriba. No puedo llegar hasta su cara. Ay, chico, cómo la pasa. ¿Eso dijo la jirafa? Bueno, fin. Fue muy buena la exploración. Estuvo muy bien. Yo no pude. Yo no pude. Ay, Dios mío. ¡Lam! De afuera, ¿cómo se ve todo esto, Flory? ¿Una cagada o está bien? No, no. Gracias a todos. Nos llegamos al final del programa. No lo puedo creer. Esto, arroba esto, chimichurri, son nuestras redes. Tenemos un audio. ¿Tenemos un audio? No. Queremos cerrar con un audio, nos sugiere Flory. ¿Qué audio? El de la chica que quiere conflictuar en Morón Sur. Ay, a ver. Te invito a que nos caguemos a trompadas en Morón Sur. Se llamaba, se llama. Es amiga tuya. Ligüe, el programa, ¿todo bien? Bueno, yo quiero contar mis sándwiches favoritos y justo ayer lo comí en un lado que ni siquiera me lo entregaron. Así que, bueno, un sándwichito de hondiola, chicos. No hay nada mejor que eso en esta vida. Un poco de chimichurri. Y que un día, al contrario, que venga Morón Sur y nos agarramos a trompadas. Eso, nos vamos a ver si nos agarramos a trompadas. Se pasaron todos. Mi sándwich favorito excede del nombre sándwich porque es superior. Ay, chicos, no pude. ¿Ese lo habíamos escuchado? Sí. Ah, ¿cuál? No me acuerdo cuál había hecho. En el choripán. Pero bueno. Ahí va. Pero bueno, ¿qué les pareció el programa? Che, me divertí mucho. Me divertí mucho. Muy random. Muy random. Muy random. Estamos muy locos. Veremos qué pasa en el sexto capítulo de la semana que viene. Qué loquitos que estamos. ¡Hagamos una locura! Ay, Dios mío, Dios mío. En el próximo programa traemos al pan. No, el próximo. Tadero, mimoso. La semana pasada de invitado. Sí. O sea, dejamos ahí. Ah, sí, ahí es invitado. Hoy no invitado. La semana pasada de invitado. Te salió pasada, por eso. La semana que viene. Ah, bueno. La semana que viene. Bueno, bueno, ya estamos muy quemados. Acá somos así. Nos quemamos entre nosotros. Pero bueno, arroba estos chimichurris son nuestras redes. Estamos en la gaucho desde abajo, es el espacio. Arroba gaucho stream también lo pueden seguir. Ya saben, ¿qué número Kevin nos puede mandar mensajitos durante la semana? Al 2212006031. Y nos siguen en nuestras redes sociales. Y por favor, suben una historia. Ahora mismo, ¿están viendo chimichurris en una historia? Nos etiquetan y así nosotros la reposteamos. Y más gente ve este maravilloso stream. Roma Castelli, ¿una palabra para cerrar este programa? Gracias por vernos. Una palabra. Te pedí una, no te pedí. Ser mamá, lo mejor que me pasó en la vida. Nada, si querés decir algo más. Hablo con lo que quieras cerrar. Los quiero, cracks. Ahí va. ¿Kevin D'Onofrio? Libertad. No. ¿Por qué? ¡Viva la libertad! Era una palabra. ¿Por qué? Buenísimo. Podés decir. Bárbaro. Sueños. Ahí va. ¿Florencia Soto Bouvier? Una, no es Bouvier, es Bouvier. Es Vivi Bowie. Flor Bowie. Flor Bowie. Michael Vivi. Lo tengo podrido a Candilla. No, mentira, te quiero mucho, Flor. Yo también. Buah, avísale a tu cara. Una palabra de Lidio. Ok, la mía es serendipia. Bueno, vamos. Y juntos somos... Chimichurri. Chimichurri. Chau. Gracias, Liguo y gracias, Flor. Y vosotros nos vemos el próximo video de 10 a 11.30 en Cauchet. Adiós. Chimichurri.